Es para Él, aleluya Queremos agradarte a Ti, Señor Oh, aleluya Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a Ti, mi Señor Me has mostrado Tu reposo Y Tu yugo llevo hoy, mi Señor Cómo me deleito en Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar sobre las alturas Cómo me deleito en Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar sobre las alturas Viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y te veré tal como eres Viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y te veré tal como eres ¡Aleluya! Viene el día en que yo volaré Gracias, Jesús ¡Aleluya! Viene el día en que yo volaré Y te veré tal como eres Viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Viene el día en que yo volaré Y te veré tal como eres ¡Aleluya! 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 Mi amado me habló Y me dijo, amada, ven conmigo Tu invierno ya pasó Ya se hizo la lluvia y se ha ido Ya no es tiempo de llorar Ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción ¡Aleluya! Y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la gloria dice, amado, ven Ya la vidrio fraganza ¡Aleluya! Y hoy la gloria dice, amado, ven La primavera de su olor Y hoy la gloria dice, amado, ven Ya la vidrio fraganza Y hoy la gloria dice, amado, ven La primavera de su olor ¡Aleluya! 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 Mi amado me habló Y me dijo, amada, ven conmigo Tu invierno ya pasó Ya se hizo la lluvia y se ha ido Ya no es tiempo de llorar Ya la tierra se cubrió de flores Ya se escucha la canción Y es la voz del Santo Espíritu Y hoy la gloria dice, amado, ven ¡Oh, el canto de la novia! ¡Oh, el canto de la novia! Y hoy la gloria dice, amado, ven La primavera de su olor Y hoy la novia dice, amado, ven Ya la vidrio fraganza Y hoy la novia dice, amado, ven La primavera dio su olor La primavera dio su olor La primavera dio su olor ¡Es tiempo de victoria! ¡Es tiempo de primavera! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Porque el Rey está en la casa! ¡Hey! ¡Aleluya! Libertad, libertad, bendición, bendición, vino nuevo, gozo, gozo, alegría, alegría, los cielos se abren, aceite, desciende, bendición, bendición, libertad, libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Declaramos en el nombre de Jesús, libertad, libertad, bendición, bendición, vino nuevo, gozo, alegría, alegría, Los cielos se abren, los cielos se abren, aceite, desciende, bendición, 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 libertad, libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Alabanza es al rey, alabanza es al rey, digno es, digno es de alabanza, digno es ser el de gloria, digno es el Señor. Aleluya. Aceite fresco está cayendo aquí, aceite fresco está cayendo aquí, pudriendo yugos, trayendo libertad. Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Pudriendo lluvos Trayendo libertad Aceite fresco está cayendo aquí Aleluya Hoy comienzan 21 días de derramamiento de aceite Derramamiento de unción Que trae libertad Que pudre lluvos Que rompe cadenas Que abre cárceles Oh Aleluya Porque el Espíritu del Señor Está sobre ti Aleluya Y te ha ungido Para traer libertad, sanidad, apertura de cárceles Oh Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco Aceite fresco está cayendo aquí Pudriendo lluvos Trayendo libertad Pon tu mano sobre tu cabeza Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Pudriendo lluvos Trayendo libertad Cántalo una vez más Aceite fresco está cayendo aquí Llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia de Cristo Oh Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Aceite fresco está cayendo aquí Las vidas de transformación Las vidas más Renovación integral del ser en el nombre de Jesús Renovación integral del ser en el nombre de Jesús Oh Pudriendo yugos, trayendo En el nombre de Jesús Libertad, libertad Aleluya